Este video llega gracias a un perro vilmente engañado ¡Fuck! ¿Qué hay Facebook, Twitter y YouTube? ¿Cómo están malditos degenerados? Hoy día en What The Fact Show nos vamos a dedicar a ver videos extremadamente raros Esos que te hacen decir ¿Por qué? Yo tampoco lo sé, pero eso es lo que han enviado esta semana Y algo que no tiene explicación es esta botella Y tú seguro piensas que es una botella normal, común y corriente ¡Pero no, maldito Nublatron! No sabes nada de la vida ¿What the fuck? No, 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 esto tiene que estar trucado ¿Cuáles son las probabilidades que la botella se rompa y regrese a su empaque original? Esto tiene que ser algo paranormal, llamen a los X-Files No tengo idea de cómo pudo pasar esto Quizás la botella no estaba lista para ser bebida, qué sé yo Hay cosas en internet que no tienen explicación Y como te dije que íbamos a ver videos raros ¿Qué más raro que esto? Menos mal que no terminaron de hacer ese video porque en cualquier momento se me salía el gatiño Y no, tampoco sé qué tipo de reto lésbico es este Pero tienes que ser bien raro para querer comer cereal con leche de la boca de tu amiga Me sorprende lo raro que son ustedes al enviarme este tipo de videos ¿Qué están viendo? Mejor pasemos a algo no tan asqueroso Pero a la vez sí es raro Oh, pessoal, este aquí es un rapaz que acabé de conocer No terminó el piritubo, el nombre de él es... Buzina, va de Sergipe ¿Por qué? Hey, galera, vamos juntos, ¿eh? Buzina ¡Qué me lo tiene en un río! ¿Acaso este señor brasileiro es el que me despierte en las mañanas? ¿Cómo carajo hace esos sonidos tan perfectos? Bueno, supongo que este video no es tan raro Es como, no sé, un talento Imitar a la perfección a un auto debe ser muy complicado Igual no deja de ser raro Porque hay miles de videos como estos en internet Con millones de vistas Y más raro que una bocina de un auto Son las sirenas de policías Te lo dije, eso está lento Mírale la cara, mira cómo se esfuerza Parece que se comió un kilo de limón Sí, yo sé, es sorprendente Pero no deja de ser raro Esa habilidad solo te sirve para, no sé, espantar a un ladrón Pero bueno, ya regresemos a los videos raros de verdad Y este video la verdad que me asustó Y ojalá que a ti solo te haga reír What the fucking fuck ¿Qué carajo es eso? Sí, sí, lo sé Cálmense, cálmense Lo sé, tal vez ese señor tenga una enfermedad Un tumor o una condición rara ¡Cálmense! Pero eso no lo quita que sea raro Parece un pudar ¿Dónde está su cuello? ¿Es el señor papa? Bueno, ya está bien, sí, perdónenme No lo juzgo Debe tener alguna condición muy rara Pero saben que se le ve muy feliz Así que nos podemos burlar de él Que se quite ese filtro de Instagram Que no me juzgues No soy una mala persona Bueno muchachos Este es el video más raro de toda la semana Y nos llegas de Santiago de Chile Pobolagua, cuatigalagua, cuatigalagua Cuatiga, poculeado, zapoculeado Y es sobre un auto volador ¿Qué? ¿No sabías que no existían los autos voladores? Bueno, en Chile ya existen Un padre, arriba del techo Venía volando Y es que no hay otra explicación Solo volando es como pudo llegar este automóvil Hasta este techo Bien, gracias a Dios ¿Y qué es lo que pasó? Mi compañero está un poquito mal No corrió la misma suerte Su amigo y chofer Del que ya todos llaman el auto volador Recibió el impacto más fuerte Y por ello tuvo que ser rescatado por los aires Con una escalera telescópica Este auto voló literalmente O sea, es increíble Voló el auto, voló Yo creo que ni el propio fabricante del auto Sabe de esas características Todo habría ocurrido cuando el automóvil Bajaba por esta calle en Chorrillos Una pendiente peligrosa y pronunciada Donde ya han ocurrido decenas de accidentes Pero nunca de esta magnitud Debe ser analizado por los especialistas Del tema vehicular Para ver en realidad la velocidad que alcanzó El impulso Y para que haya llegado justo Yo diría de aquí a donde se posicionó el vehículo Tenemos por lo menos 50 metros Que tiene que haber volado Una salvada milagrosa Que seguramente nunca olvidarán Tras haber protagonizado una escena de película Volando por los aires Con su automóvil Para terminar en un techo What the fuck Que tan ebrio tienes que estar Para que tu auto salga volando Desde este punto Hasta el gimnasio del colegio de los niños Esto tiene que ser algo paranormal Llamen a los detectives de la botella Lo más gracioso es que nadie sabe Cómo pasó esto Y las entrevistas que dan Son de película Este auto voló literalmente O sea, es increíble Voló el auto, voló Él voló y se estrelló acá por la pared Y se reventó todo y todo Y su moto se fue a la puta Mi teoría es que probablemente Se fumaron un churro de crack cocaine Se tomaron un par de Mux Weissers Y se fueron pa' la chucha po' weón Así que esto nos deja una lesión muy importante Uno, si tomas, no manejes Y si vuelas, tampoco manejes Y despreocúpate porque nadie salió gravemente herido Bueno, solo el conductor Pero por lo menos nos dejó un video épico en internet Y tienes que admitir que es una de las cosas más raras Que vas a ver esta semana Así como la pregunta de la semana Que hoy día no hay Porque esas son solo los domingos Como siempre, yo soy Mox Estoy en Instagram, Facebook Y cambio, mandando videos personalizados Solo para ti Mételo un beso a ese botón de me gusta Y un pal driver A ese botón de suscribirte Que estamos cerca de los 5 millones de suscriptores Que nunca vamos a llegar Pero como siempre Muchas gracias por ser de What The Fact Show Como siempre Yo soy Mox No vemos este domingo De What The Fact Todos damos un me gusta Porque me encanta la noticia Y si no lo sabes Solo tengo una palabra para ti ¡Chúpala! ¡Ahora lo sabes!